Bienvenidos a este, su canal de todo fotografía. En esta ocasión queremos presentarles el artículo Black Rapid Fasten RT1, un tornillo reemplazable para nuestro plato rápido Manfrotto 200 PL14. Conozcamoslo mejor. Los que somos propietarios de un tripié Manfrotto seguramente reconocemos el artículo que estamos viendo en este momento. Es un plato rápido modelo 200 PL14 de la misma marca. Este plato se incluye en la mayoría de los tripiés profesionales de la marca Manfrotto dedicados para fotografía. Si dentro de tu equipo fotográfico cuentas o piensas adquirir una correa Black Rapid, felicidades, sabes invertir tu dinero en artículos de calidad. Para ti que eres profesional, he aquí el kit que complementará tu tripié, tu cámara y tu correa fotográfica. Para los aficionados o los que vivimos de la fotografía, sabemos lo útil que es que los accesorios sean compatibles entre sí. Es por eso que en esta ocasión te presentamos el tornillo de la marca Manfrotto. En esta toma más de cerca podemos apreciar nuestro plato rápido 200 PL14 de la marca Manfrotto y nuestro tornillo suplente Black Rapid Fasten RT1. Como sabemos el plato rápido ya incluye un tornillo 1 cuarto en donde vamos a enroscar nuestro equipo fotográfico. Sin embargo, incluye una semisfera bastante rígida, la cual nos dificultaría hacer el cambio de manera fácil y cómoda para colocar nuestra correa Black Rapid. Hagamos el cambio de este tornillo. El tornillo suplente Black Rapid incluye todo lo necesario para realizar este cambio. Claro, a excepción del desarmador. Para ello agarramos nuestro plato rápido Manfrotto, el cual incluye en la parte superior una rondana, la cual vamos a botar únicamente empujándola hacia afuera. Es relativamente sencillo sacarla, ya salió volando. Una vez que haya salido vamos a tener liberado nuestro tornillo original. Para ello vamos a colocar ahora nuestro tornillo suplente de la marca Black Rapid. Únicamente vamos a agarrar nuestro... Primero antes que nada vamos a agarrar la pequeña rondana si se deja. Ahí está. La vamos a colocar en el plato rápido. Una vez colocada vamos a colocar el tornillo suplente. Lo volteamos y colocamos la semirondana. Igual insertándola a presión. Ahí está. De esta manera nosotros hemos colocado el tornillo suplente de la marca Black Rapid a nuestro plato Manfrotto 200 PL 14. Todas las correas Black Rapid ya incluyen un tornillo, el cual no utilizaremos si vamos a utilizar el RT1. Para ello simplemente lo vamos a sacar de esta semiargolla y lo vamos a guardar en un lugar seguro para que no se nos pierda, que seguramente algún día lo utilizaremos. Como ya tenemos colocado nuestro tornillo suplente RT1 en nuestro plato 200 PL 14 de Manfrotto, nos va a ser de una manera muy fácil colocar nuestra correa Black Rapid a él. Simplemente desenroscamos y colocamos. Aquí ya tenemos colocado nuestra correa a nuestro plato 200 PL 14. Ahora sí, a disfrutar de la compatibilidad de este equipo fotográfico. Simplemente colocamos nuestro plato rápido a nuestra cámara. Y nosotros ya tenemos la forma fácil de colocar nuestro equipo fotográfico a nuestra correa Black Rapid, simplemente enganchándola. Desenganchándola. Y si vamos a utilizar nuestro tripié, desenganchamos e inmediatamente colocamos nuestro equipo a nuestro tripié. En esta ocasión, en tu canal de Todo Fotografía, te hemos presentado el tornillo suplente para el plato Manfrotto 200 PL 14 de la marca Black Rapid, modelo Fasten RT1. Recuerda, en Todo Fotografía lo tenemos para envío inmediato y al mejor costo. Compra equipo de calidad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.